¿Qué? ¿Filmar? ¿Filmar en todo caso? ¿Filmar? Sí, que filme, ¿no? Ya se filmé ¿Está notificando los truchos? Sí, un dedo ¿Pero qué es temporáneo? Es temporáneo y el primer... Es temporáneo y el primer... No, ¿sabés que esto se hubiera evitado, Natalia? No Si no hubiera evitado, si no hubiera entruchado Si no hubiera entruchado, se hubiera evitado todas estas cosas Eso fue el tema Todas estas cosas están pasando porque han entruchado Si no hubiera entruchado, se hubiera evitado Pero no, vamos a hablar de horario Pero sí, presentarnos también después de las doce y media ¿Cómo? A ver, usted no sabe de plazos Me está apareciendo, no sabe de plazos No sabe de plazos Después resuelvan como quieran, no puedo pasar Ya está cerrada Ya está cerrado, no se recibe Sí, no sé que ganan un acta a ellos Paralo, ya está, no lo toqué No lo toqué, Jaló Venga eso ¿Qué presentaciones se las va a tomar? Sí, ya sería una truchada que va a entrar acá adentro ¿Qué matruchada lo que usted decía? Oh, bueno ¿Qué matruchada? ¿Y vos qué hiciste? No me vengas Bueno, vos tampoco me vengas a decir No me vengas a escuchar No me vengas no me vengas No me vengas Post λέame Que matruchas No me vengas No te vengas No me vengas Te digo, hace años que no te veo, venís para la convención nomás, anda, anda, ¿cuánto hay que venir a la convención? Saludan a la cámara. ¿Usted está viendo lo que queremos presentar? No estamos presentando. Es una reflexión de las cosas que ya estaban. Son las mismas presentaciones que nos han hecho a nosotros, nos presentamos a las dos.